Por lo que yo estoy pasando es la herida, por el dolor que yo he causado mi mentira, es la herida, es la herida. Por lo que yo estoy pasando es la herida, por el dolor que yo he causado mi mentira, es la herida, es la herida. Por lo que yo estoy pasando es la herida, por el dolor que yo he causado mi mentira, es la herida, por el dolor que yo he causado mi mentira, es la herida, es la herida. Por lo que yo estoy pasando es la herida, por el dolor que yo he causado mi mentira, por el dolor que yo he causado mi mentira, es la herida, es la herida, es la herida. lo que ha pasado, siempre he vivido en tu vida, la vida que me ha dejado, entre la mano de tu pelo, y no está lo que ha pasado, se me va, se me va, se me va la vida, se me va la vida, se me va, se me va contigo, no me juego si no hay que besar, la cabeza, tengo tonido, contigo la vida, se me va contigo, no me juego si no hay que besar, la cabeza, tengo tonido